La noticia es la apertura de nuevas plantas frigoríficas que van a exportar a China y por tal motivo lo convocamos a Ulises Fortes, presidente del Instituto de Provisión de Carne Vacuna, para ver cuál es la visión del Instituto. Un gustazo, la verdad que estamos contentos, estamos contentos porque se ven los esfuerzos que venimos haciendo desde muchísimo tiempo, público y privado, están dando sus resultados. Fui, fíjate, hace 4 años atrás China era algo testimonial, hoy es 54% de nuestras exportaciones, ¿no? Y bueno, y ahora con nuevas plantas habilitadas eso genera más competencia, debería derramar en beneficio para el productor, genera más perspectivas, vamos a vender más carne, y bueno, y ahora si podemos hacer operativo una vez por todas el hueso y el enfriado, sale un abanico muy importante, ¿no? Así que bueno, para nosotros es una muy buena noticia, acompañado, acompañado lo que decimos siempre que es el complemento perfecto con el mercado interno. Por lo tanto, imagínate, nosotros estamos comiendo un animal joven y tierno, los chinos se llevan un animal viejo y duro, así que es el complemento especial para el mercado interno en tema de carnes, y bueno, y al productor le genera una muy buena oportunidad de rejuvenecer su rodeo. A ver, la preocupación del mercado interno es el valor de la carne, si todo se exporta, tracciona el valor. No, no, a ver, traccionará el valor del osobuco, traccionará el valor del lomo y del bife ancho a lo mejor algo, pero los 6, 7 cortes, o sea, de todo lo que es parricero, costilla, matambre, tapa, vacío, cuadrada y nalga, eso no hay mercado que lo pague más que el mercado argentino. Así que cuanto más le vendamos al mundo, va a quedar como rechazo para nosotros, o sea que no hay problema, el mercado interno está garantizado y tenemos que garantizarlo. Tenemos un complemento perfecto que no compite con los cortes en la cultura gastronómica, no cometimos con los cortes en el extranjero, y bueno, el mercado interno es del 80% está arraigado a esa cultura y no la vamos a perder seguro. Bueno, hasta ahora hablamos del consumo, vamos a la producción, ¿va a ser 2019 el año de la producción ganadera? Mira, a los productores se nos pidió un tremendo esfuerzo y se nos prometió perspectiva de previsibilidad y que vamos a tener el mercado para vender y aumentamos, aumentamos 3 millones de cabezas, mejoramos el rodeo, manejamos la cantidad de kilos de carne producida por hectárea, ahora hace falta que se distribuya la torta, o sea, yo te puedo garantizar que el año que viene vamos a vender más carne que este año, te puedo garantizar que va a haber más novicio que este año y te puedo garantizar que en los próximos 30 años producir carne argentina y venderla va a ser un fenomenal negocio. Lo que sí es la discusión que se viene de todas las entidades agropecuarias y sus productores, es cómo es quién se queda con esa ganancia. No genera, que sea negocio vender carne no significa que, si dejamos que el mercado lo ordene todo, no significa que el productor gane. Acordate, acordate que cuando Argentina fue ganero del mundo y la macroeconomía, decía que Argentina era el gran ganador del mundo, de los gringos que se mandan en trigo no alcanzaban para las aparcatas. Entonces, no siempre significa como es que la cuestión se derrama, entonces, parece que hay que poner la lupa ahí. La discusión que se viene a futuro no es si va a ser negocio o no, es quién se queda con la ganancia. Gracias, Chito. No, gracias a vos y bueno, quiero hacer públicas las disculpas que no pude acompañarte en la hermosa jornada del Instituto de Tus Pagos. Gracias. A vos. Para Canal Rural Noticias, informó Horacio Mazola.